¿Sabes qué? No quiero, no quiero que me lastimes. Claro que sí. No, no quiero que me lastimes. No, si nunca un baile te hice. Para los lastimados del corazón. Sé de temerte. No te marchaste. Decirte te amo. Y no me escuchaste. Extraño tus ojos. No, no quiero que me lastimes. No, si todo mi amor tuviste. Imagínense cómo me siento. Hace cinco meses morió mi mamá. Y esa canción va para ella hasta el cielo. No, no quiero que me lastimes. 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 No, si nunca un baile te hice. No, no quiero que me lastimes. No, no quiero que me lastimes. No, no quiero que me lastimes. No. No, no quiero que me lastimes. No. No. ¡No quiero que me lastimes! ¡Gracias! ¡Gracias!